Pero escucha usted, canta pajarito, pero escucha usted, suene tu sonido Pero escucha usted, canta pajarito, pero escucha usted, suene tu sonido Sonido, sonido Siga tu camino delante, mi corazón a ti te llama Siga tu camino delante, mi corazón a ti te llama Pero escucha usted, canta pajarito, pero escucha usted, suene tu sonido Pero escucha usted, canta pajarito, pero escucha usted, suene tu sonido Sonido, sonido Siga tu camino delante Mi corazón a ti te llama Siga tu camino delante, mi corazón a ti te llama Pero escucha usted, canta pajarito, pero escucha usted, suene tu sonido Pero escucha usted, canta pajarito, pero escucha usted, suene tu sonido Sonido, sonido Pero escucha usted, canta pajarito, pero escucha usted, suene tu sonido Sonido, sonido Sonido, sonido Sonido, 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 sonido Mi lucero Mi lucero